Música El Tianguis Orgánico trata el día de hoy que todo el producto obtenido de los huertos en cada comunidad sea comercializado y el día de hoy estamos en la plaza municipal de Tamazunchale y con todas las familias que han participado en el proyecto hacer autosustentables de estos productos a través del comercio y venderlos a la comunidad de Tamazunchale. Música Vamos a generar una cultura de la producción de alimentos a nivel familiar, que eso refuerza desde luego primero el conocimiento de cómo hacerlo pero después la economía familiar al vender los excedentes que ellos obtienen de sus huertos. Pues hemos aprendido a producir, a cultivar, a sembrar, a plantar las diferentes especies de hortaliza que se consumen pues aquí en la región eso es lo que estamos aprendiendo, no todas se siembran de la misma forma, entonces cada semilla tiene su diferente forma de sembrar. Música El beneficio más que nada es ser una familia económicamente autosustentable, que sea la familia que dependa una parte de su economía a través de este proyecto a través de la venta de sus productos. Música Pues es bonito ir a nuestro huertito y de ahí corto mi chilito, mi cebollita, mis tomates y bueno, todo lo que nosotros necesitamos en nuestro hogar pues tenerlos en nuestro patio, nuestro traspatio o como sea o en macetas también, si no tienen un espacio en donde sembrar pues en macetas, en macetas también se puede cultivar. Música Nos gustaría participar en un huerto comunitario porque primero es importante producir nuestros alimentos, pero sobre todo comer de manera saludable. Música No vamos igual a agradecer a nuestro grupo, verdad, de trabajo. Muchas gracias. Música Música